Hola amigos, pues aquí estamos de vuelta con otro talento local, porque aquí mira, pura calidad, con nuestro amigo G. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, chicas. Aquí estamos, pues a la orden. Muy bien, pues vamos a hacerte unas preguntitas, porque también queremos conocer tu trabajo, tu vida, bueno, más que nada profesional. Entonces, tú G, ¿cuánto tienes ya como artista de rap? Bueno, pues así como les comentaba mi compañero Dens, pues venimos encaminados en este rollo, ¿no? Haciéndolo desde hace muchos años, más o menos que serán unos 10 años aproximadamente, pero metidos más profesionalmente o más en serio en este rollo. Hace dos años empezamos con el proyecto este que se llama Hasta quedarnos viejos. Y pues ahí estamos con todo. Un saludo a la banda ahí, ya saben quiénes son. Si quieren compartir en YouTube, Hasta quedarnos viejos, pueden buscar en el canal, hay bastante material nuevo. Hay videos de Dens, videos míos, hay canciones de la banda, están muy completos ahí. ¿Cómo nace el proyecto Hasta quedarnos viejos? O sea, son amigos y dijeron que vamos a hacer un crew, que vamos a andarnos juntos. Fíjate que Hasta quedarnos viejos salió de una canción, una canción que hicimos Dens y yo, que pues justamente se llamaba Hasta quedarnos viejos. Así se llama la canción. Así se llama la canción, la podemos buscar en YouTube. Ya tiene algunos años esta canción, yo creo que era por allá por el 2013, más o menos. Y se nos quedó bien marcado ese rollo de que ya teníamos bastantes años trabajando y que pues lo queremos hacer. Quisieron sobresalir más. Y lo queremos hacer hasta quedarnos viejos, ¿no? Hasta quedarnos literal. Así es. Y entonces decidimos, se fue juntando más gente, más gente, más raperos locales de aquí, compañeros de siempre que hemos conocido en eventos, en todo el cotorreo este. Y pues decidimos hacer un crew que se llama Hasta quedarnos viejos, en el que todos nos apoyamos en nuestras carreras, ¿no? En nuestra música, en opiniones, material, ya sabes cómo está ese rollo. Todos estamos ahí. Oye, Jim, ¿qué es lo más difícil de estar en este ambiente, en querer ser rapero? ¿Qué es lo más difícil que tú sientes que has vivido? Lo más difícil que se me hace a mí, fíjate que el hecho ese de que no le puedes dar gusto a todos, ¿no? Sí. Ya ves, o sea, por ejemplo, sacas una canción de muy rapera, ¿no? Muy rapas. Y la gente muy rapea, los cholos y todo ese rollo. Ajá. Hay como mucho tabú, ¿no? Le gusta mucho. Y la demás gente, pues, X pasa desapercibido. Entonces, ahí luego haces algo, un giro un poco más comercial, un giro un poco más para que la gente lo escuche. Y ya les gusta. Les gusta. O sea, y se te van los otros. O sea, es un, es un... Sí, lo puedes tener contento a todos. Ajá, es que el público, y más que nada aquí de Sonora, es bien difícil, muy complicado. Ah, sí, y bien, muy exigente. Y la escena musical del rap local, ¿cómo la ves? O sea, hay diferentes bandos, está muy unida. Fíjate que... Aquí, no, no, si no, no, estáis aquí, di las cosas como sabes. Y queremos saber el chiste. Pues, Donito, pues, Donito trae broncas. Ah, claro, güey. Y me cae la lente. Te mamo a la gente. No, fíjate que se daba mucho, ¿no? El tabú ese de que, pues, las tiraderas y unos contra otros, un barrio por contra otro. Pero de un tiempo para acá, fíjate que se ha unido mucho todo el movimiento. O sea, como te digo, por ejemplo, hasta quedarnos viejos, somos varios raperos, varios grupos. Yo creo que son unos siete grupos, más o menos, unidos, apoyándonos todos. Dentro de esa crew. Y hay mucha unidad. Igual, entre otros crews que hemos conocido, similares, pues, igual hay mucha hermandad. De un tiempo para acá ha cambiado bastante eso, al menos aquí, ¿no? Me estás diciendo que hay un multiverso de raperos de nervosillo. Que no conocemos. Sí, o sea, como varias galaxias, ¿no? Que tienen... Te sorprenderías. Te sorprenderías. Muy bien. Perfecto. Entonces, me parece muy bien. Ahorita vamos a escuchar aquí a mi amigo G, a mi amigo Dents, porque van a cantar una canción juntos. Entonces, no se vayan. Espérennos. Y muchas gracias, G. Y ahorita nos vemos. A ustedes, a ustedes. Un beso. Saludos. Sin anestesia, sin anestesia, sin anestesia, sin anestesia, hablamos aunque duela.